¡Aprendamos juntos este hermoso canto! ¡Pablo, pie del servidor de Jesús! ¡Tenemos juntos, ponte en pie y alejamos a Dios! ¡Aprendamos juntos este hermoso canto! ¡Y muchos peligros él vivió! ¡Cabaló, cabal con su espalda le dolió! ¡En un barco navegó y muchas veces se amaron! ¡Pablo fue el servidor de Jesús! ¡El servidor de Jesús! ¡Ahora en su nombre Pablo es! ¡Y su amor fue Jesús! ¡Crece y crece! ¡¿Qué dijo? ¡Todo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Y dijo! ¡Todo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Cabaló, cabal con su espalda le dolió! ¡Cabaló, cabal con su espalda le dolió! ¡Cabaló, cabal con su espalda le dolió! ¡En un barco navegó y muchas veces se amaron! Pardo fue el servidor de Jesús Caminó, la, 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 la Cabalcó, la, 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 la En barco navegó, la, 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 la Y dijo, todo fue lo que hizo que mejor merece Y dijo, todo fue lo que hizo que mejor merece Que mejor merece